Los estudiantes de sexto nivel de primaria realizan la prueba nacional estandarizada del 17 al 21 de abril de este 2023. En el caso de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, se cuenta con 212 centros educativos en primaria. En total son 2.637 los alumnos que la llevan a cabo, de los cuales 88 reciben apoyos educativos y 2.549 en aulas ordinarias. En el caso de la Escuela Pedro Pérez Celedón fueron 98 estudiantes, quienes la hicieron en tres bloques diferentes. He estudiado mucho estos últimos días y espero sacar una buena nota y pasar el semestre. Bueno, esta por lo menos no tiene calificación, ¿verdad? Pero te va porque ya estás en el último año de la escuela. Es difícil ser más grande, los chiquitos a uno lo ven como el máximo ejemplo de la escuela y lo que uno hace, lo que quiere hacer en los pequeños. Bien, he estudiado con las prácticas. Bueno, es una primera prueba, ¿verdad? Porque esta no tiene calificación, pero me imagino que también es importante estar preparado. Sí, sí, siempre me importa mucho lo de estudios y pruebas. Bueno, y aquí convivir con muchos compañeros y todo. Sí. Bien, estudié, nos dieron los temas los viernes y estudiamos el fin de semana. ¿Lista para esta semana? Sí. Y a convivir un poquito para prepararse para las pruebas que van a hacer a final de año. Sí, a tratar de mejorar. Bueno, nosotros somos subalternos del Ministerio de Educación. Una desventaja que hemos tenido es que todo ha salido a última hora. Pero bueno, gracias a Dios el laboratorio está bien, los chicos sabían sus cuentas de usuario. Nos tuvimos que organizar a muy corto plazo, pero ahí vamos, vamos saliendo. Correcto, ellos nos los distribuyeron en dos días, ayer y hoy. A partir de las listas que enviaron, los distribuyeron en tres bloques distintos. Dos en la mañana, uno en la tarde. Sí hay que tener claro que ciertos chicos con apoyos curriculares hacen la prueba en física. Los demás la hacen en digital. ¿De manera virtual? Ajá, tiene 30 ítems y la duración son dos horas. ¿Cómo han salido los chicos? Bueno, ahí conversábamos con unos, pero ¿cómo lo han asimilado con el tema de que también es virtual? Bueno, un poquito nerviosos, porque muchos, como no habían tenido una experiencia de este tipo, pero todos han logrado salir con el tiempo. No han tenido problemas técnicos, han logrado salir con el tiempo, tranquilos. Y son muy ágiles con el tema de la computadora, me imagino que eso facilita, más bien que sea computadora y no tan... Sí, correcto. Como ellos llevan informática desde materno, no ha habido ningún problema en ese sentido. Gracias a Dios ahí vamos todos saliendo. Son 98 estudiantes que van distribuidos en tres bloques. Tenemos un bloque a las 7 y 30 de la mañana, uno a las 11 y otro a las 2 y 30 pm. Se van a realizar pruebas a nivel informático, a nivel físico, para los niños con necesidades educativas especiales. ¿Cómo ha sido la logística? ¿Se ha interpretado bien? Porque muchos son los maestros que han hablado que hay poca capacitación y todo eso. Bueno, ha sido un proceso, como bien lo menciona el ministerio, o diagnóstico. Han habido algunos contratiempos de información, incluso el sábado en horas de la tarde llegaron correos electrónicos relacionados a... Pero ahí estamos, con la mejor iniciativa y tratando de que quede de la mejor manera, como debe ser. Esta prueba permitirá evaluar y monitorear el logro del conjunto de conocimientos y habilidades asociadas a las capacidades de los estudiantes para realizar eficazmente tareas vinculadas a las competencias curriculares explícitas en los programas de estudio. La prueba será diagnosticada, por lo que no se toma en cuenta para la aprobación del curso lectivo 2023. En el caso primaria solo resuelven una sola prueba y en el caso secundaria resolverán dos pruebas, una de idiomas, inglés o francés y una de diagnóstica. La aplicación de la prueba tiene dos formatos bien definidos, físico y digital, que permite obtener información válida y confiable para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, como para la toma de decisiones técnicas y administrativas a lo interno. De todas estas pruebas, como lo ha mencionado la señora ministra y también el señor viceministro Melvin, es un pilotaje para poder ver que los chicos y los niños y los jóvenes puedan ir perdiendo el miedo a unas pruebas, que lo que van a hacer es diagnosticar las condiciones en que están. Tenemos que tener claro que estas pruebas no tienen un valor. Las de noviembre sí van a tener un valor significativo de 40%. En este momento el objetivo de estas pruebas es aprender a ver cómo se va a realizar en las próximas pruebas en noviembre, ya que representa muy importante que los niños tengan la posibilidad de aplicar una similitud de lo que van a llevar en ese momento. Ahorita lo que se está tratando es que los docentes, los directores de los centros educativos apoyen esta gestión, apoyen el proceso que se está llevando. Sabemos que hay muchas limitantes, como usted bien lo mencionó, no hubo mucha comunicación o tal vez la comunicación no llegó a tiempo, pero no representa tampoco una situación complicada para los niños, sino más bien que ellos vengan y celebren y disfruten este momento de hacer una evaluación y se vayan acostumbrando para la próxima prueba que va a ser evaluada. Cabe indicar que en secundaria se cuenta con 30 instituciones en la dirección regional y actualmente se está a la espera de la lista oficial de la cantidad de estudiantes que realizan la prueba. Estas se harán del 24 al 28 de abril de 2023 de manera escalonada. Para el mes de noviembre se tiene contemplado realizar la segunda prueba nacional estandarizada, que va a tener un valor de un 40% de la nota final para aprobar el curso lectivo 2023. Gracias por ver el video.